Hay momentos que se hace más grande la melancolía Se agiganta el recuerdo que dejaste dentro de mí Y el silencio me tira a la mente tu dulce sonrisa Me dan ganas de hablarte y pedirte que vuelvas a mí Hay momentos que siento en el pecho un dolor que me asfixia Reconozco no tiene sentido la vida sin ti Y recuerdo que aquel día llorando perdón me pedías Me dan ganas de hablarte y decirte que vuelvas a mí Pero cuando recuerdo que a mis espaldas te reías Que tus besos no eran solo míos como yo creí Tu cuerpo completo me giraba con ojos tiras caricias El rencor me hace no perdonarte aunque sienta morir Mira nomás como me traes Y esta es la marca de tierra caliente vale Pero cuando recuerdo que a mis espaldas te reías Que tus besos no te reías Que tus besos no eran solo míos como yo creí Y tu cuerpo completo vibraba con ojos tiras caricias El rencor me hace no perdonarte aunque sienta morir Y aunque solo hubiera dos opciones no lo dudaría Entre morir o volver a tu lado Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Prefiero morir Gracias.